Silvia Pasquel dice si al igual que Ariana daría su testimonio para las series que se preparan sobre la vida de Luis Miguel. No, porque yo no tengo ningún testimonio que dar, realmente no. Yo estoy, digamos que, en la barrera viendo las cosas. No creo que me vayan a buscar ni nada. ¿Usted estaría dispuesta, señora, a dar algún testimonio, alguna anécdota? Pues realmente no, no creo que, te digo, no creo que sea yo requerida. ¿De verdad? Sí, bueno, y si me hablan y me pagan bien, pues entonces hablaré bien. Entonces ya sería distinto. Ya voy a devolver el Rolls Royce, lo prometo. Oye, en el barco. En el barco, es que, perdón, disculpe, no quería yo estar. Tú aquí echándome luego, luego, para que la gente sepa. Fíjate, el Rolls Royce y el barco ya salí ganando, ya no me tienen que pagar nada. Oye, ¿Michelle ha buscado? No sé, Michelle está ahorita en España y está trabajando mucho, realmente tenemos contacto por el WhatsApp y así, ¿por qué? Y ahora que Frida Sofía declaró está en un proceso de divorcio, Silvia dice cómo ha apoyado a su sobrina en estos momentos. Hace poco con Alejandra, preguntando acerca de cómo estaba Frida, obviamente ella ya nos dijo, ya declaró públicamente, que está pasando por una situación complicada legalmente. Ustedes como familia, ¿cómo la están ayudando? Y obviamente apoyando, ¿por qué? Si se dejan, pues uno lo que hace es apapacharlas y consentirlas, ¿no? Yo en ese sentido siempre he sido muy discreta y muy respetuosa. Yo no me meto si no me piden que me meta. No me meto y además si me piden que me meta, tampoco me meto porque lo peor que puedes hacer es dar un consejo. Lo mejor que cada persona decida, tú lo que puedes hacer es platicar con ella para que ella se dé cuenta de dónde está mal o dónde está bien. Pero más que nada que sea cada persona la que tome su decisión. ¿Ha podido platicar con ella? No, pues es que es difícil cuando viven en otro país, es muy difícil, ¿no? Te digo, el WhatsApp, bendito WhatsApp. Exacto. Sí, la verdad. ¿Y tiene algún chat familiar? Tenemos un chat. ¿Tengan todas? Tengo muchos chats familiares, pero ya me hago bolas. Este no era para este, perdón. Sin duda, obviamente, como ustedes como familia han apoyado a Frida y sin duda siguen prestando. Digo, es una pregunta, yo sé que ustedes la tienen que hacer, pero sale sobrando porque al final del día siempre nos ven juntas, nos ven apoyándonos con cariño y que nos queremos y nos respetamos y que ahí estamos, ¿no? Silvia Pasquel regresó a la Ciudad de México con el reestreno de su monólogo, No seré feliz, pero tengo marido. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.